Muy buenas noches a toda esa gente Sedienta de verdad con un televisor enfrente Pero hacerlo diferente es lo que me tiene al mando Unos telenoticias yo te las iré rapeando Y esta es la introducción, espero lo encuentres lógico Recuerde mi cara y mi nombre, yo soy nómico Tengo la oportunidad de llevarlo bien profundo Por toda la actualidad de lo que pasa en el mundo Y hace par de días, directo por acá Intentaron demandar la Junta Central Electoral Un grupo de personas, 23 hechos Dicen que la Junta le había vulnerado sus derechos Estos sometieron al organismo dominicano Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Donde aparentemente se conoció otra historia Basada en racismo, también en xenofobia Pero lo que no contaron los que dieron a la médula Es que más de la mitad ya tenía cédula Cosa de la cual yo me quisiera reír Pero son personas que quieren hacerle daño al país Y en el mismo lugar nos llega otra información Más de 15 mil cédulas tendrán cancelación Esto porque se descubrió al revisar esos contactos Que la mayoría tenían datos falsos Aún están investigando Pero quieren resaltar que hacen esto Para que la gente libre pueda votar Ya tenemos los papeles en la mano Ya tenemos los papeles en la mano Entonces, ¿qué nos impide? Esto está parado, esto está parado Por el sistema Y otra noticia que puede que lo suba Celebran por los aires a Johnny Ventura La leyenda dominicana se fue a presentar a Cuba Y mucha gente lo fue a apoyar El caballo mayor, como todos lo conocemos Fue a compartir nuestra música con el pueblo entero Donde aparte de las fiestas y aplausos en el momento Fue halagado con varios reconocimientos Entre ellos, uno de los más grandes de todos El premio llamado Miguel Matamoros Que con mucha importancia Distingue a que se le diera A una destacada figura extranjera El caballo mayor, más grande sigue siendo Y dando catedrase como se hacen los conciertos Se acompaña de sus potros Pero digo yo a mi hermano Que el caballo es un orgullo Pa' todo el que dominicano Y una noticia que veo cual peripecia El Papa pide perdón por los crímenes de la iglesia El Papa Francisco humildemente pide perdón Por los crímenes que la iglesia en América cometió Estos hechos contra los pueblos oriundos Que ya vivían aquí antes del nuevo mundo Este citó los asesinatos que ellos mismos hicieran En la época del colonialismo Pero de igual manera citó que con esas desgracias Se ha predicado la palabra Y luego vino la gracia Ya que está muy claro como su antecesor De los crímenes cometidos en nombre de Dios Esto lo expresó en el país de Bolivia Cuando lo visitó mientras nosotros hacían vigilia Y una noticia que se va más allá Exigen los constructores un aumento salarial Trabajadores de la industria de la construcción La semana pasada tomaron esta acción Ya que no varía el dinero en su comisión Se dirigieron al Congreso a exigir atención También agregaron diferentes obreros Que están igual albañiles y plomeros La marcha que este gremio contrajo Partió desde la lira y cogió Lincoln para abajo Espero los escuchen porque hasta yo siento Que para estas personas debe haber un crecimiento Nos está jodiendo ahí porque la carepilla está cara La carepilla está cara Y los recursos no nos van Aparte de no tener aumento Las pocas capacidades de trabajo de los dominicanos en la construcción Es prácticamente un 90% Es prácticamente un 90% Es prácticamente un 90% Estamos todos en crisis No tengamos trabajo ni tengamos nada ¿Cómo no la bandeamos? ¿Cómo no la bandeamos nosotros? Y el aumento de nosotros de los pensionados Puede ser mi peso No nos da Y un tema diferente Parecido al de antes Sigue en incremento Los vendedores ambulantes En diferentes esquinas Aquí se puede observar Desenace vendedores Que ahí se la han de buscar Cosa que realmente como ciudad está mal Ya que afecta al tránsito vehicular y peatonal Pero hay un punto importante Que viene de forma escénica Los que están en la calle Tienen formación académica El asunto es la pregunta Que se hacen ellos a diario Se resuelve más en la calle Que esperando un salario Ya que con la bajita Tasa de ingresos normales Nadie ya quiere saber de eso Porque allí hay jóvenes Universitarios Que en la calle Se buscan hasta 3 mil pesos diarios Eso es un equivalente A dar un tremendo salto Para ganar eso Hay que ser mínimo Gerente de un banco Más adelante Esto se va a calentar Con las noticias Que trae José María Cabral También Ariel Santana Algo nos va a informar Usted siga conectado Con noticias en rap